Hola, soy María y esto es... ¿Un giro de tuerca? Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido uno de vosotros y queríais ver diferentes formas de hacer las semanas vistas en el Bullet Journal. Así que os traigo seis propuestas de cómo repartir la semana de diferentes maneras y espero que os guste. Lo primero que hago es trazar unas líneas para simular que son dos páginas de mi Bullet Journal. En la parte de debajo de la hoja voy a crear un recuadro que se puede usar tanto para notas como lo que voy a hacer yo, que es poner el menú de la semana. En la parte de arriba creo tres columnas. En vez de usar la regla y trazar una sola línea, hago unas rayitas entre medio de los puntos. Queda más bonito y es menos aburrido. En cada columna voy a poner las iniciales de los días de la semana. Con una letra bonita pongo la palabra comidas en la parte superior de mi rectángulo y lo divido en seis partes para poder apuntar los almuerzos y las cenas. Ahora voy a rellenarlo un poco para que tengáis una idea de cómo queda. Uso diferentes letras para resaltar algunas citas e incluso hago un dibujillo para animar el lunes. En el segundo ejemplo voy a usar el mismo patrón, pero esta vez uso el rotulador para marcar las líneas. Hago una separación para dividir entre mañana y tarde, haciendo corazoncitos pequeños. Solo hay que hacer mini uves y parecerán los corazoncitos. Súper fácil. Súper fácil. Los días de la semana lo escribo con bolígrafo de gel, despacito e intentando que me salga una letra bonita. Hago un falso lettering para poner la palabra notas arriba del rectángulo. Si queréis se puede añadir un sitio para poder poner el menú. Lo que hago es crear más separaciones con los corazones y apuntar los platos entre ellas. Aunque yo prefiero usar solo una página para poner el menú. Ya lo estáis viendo en los vídeos de edición y decoración de mi bullet journal que subo cada mes. ¡Gracias! ¡Gracias! Empiezo como antes marcando unas líneas para simular que esta hoja son dos páginas de mi bullet journal. Voy a dibujar los días de la semana con un ratulador de pincel. Ahora uso un bolígrafo BIC para que veáis que con cualquier bolígrafo normal y corriente se pueden hacer dibujos chulos en estas libretas. En el lunes dibujo una enredadera con hojas pequeñitas. En el martes una flor sencilla pero que yo personalmente suelo usar bastante porque me parece que queda muy bonita. Y en el miércoles unas flores que también son muy sencillas. Solo hay que hacer una espiral o garabato y luego el tallo y ya está lista. Decoro un poco más con el rotulador y ya está terminado. Para destacar algo podemos pasarle el rotulador con punta de pincel a modo de marcador o hacer unos corazones apretando con la punta. Os voy a hacer un falso lettering con los rotuladores estabilo 68 que ya os hice una reseña en este canal. Os lo dejo en la tarjeta. Primero dibujo el día de la semana y luego con los trazos que bajan engordo las líneas. Para decorar voy a usar algunas flechas. La del jueves la hago subrayando la palabra y luego añadiendo algunos detalles. Para el viernes dibujo 5 flechas pequeñitas y cada una con detalles diferentes. Y para el fin de semana dibujo dos que se cruzan. De nuevo marco para simular que son dos hojas de mi libreta. La idea que os doy ahora es para poner toda una semana en una sola página. En la primera escribo con mayúsculas los días de la semana y el número y enmarco con líneas entre los puntos. ¡Gracias! 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 Para escribir uso una pluma. Es bastante corriente y así os enseño que podéis usar muchos tipos de bolígrafos. Para este último con la pluma voy a escribir. Para escribir los días de la semana que corresponden en el encabezado de la hoja. Luego para escribir los días de la semana se me ha ocurrido alargar el trazo hasta el final y así hace de separación. Con el rotulador escribo las notas de la semana. A mí particularmente no me gusta esta forma porque deja muy poco espacio para escribir. Y si como a mí te gusta dibujar pues creo que no es la opción más indicada. No obstante ahorra mucho papel si no tienes mucho que anotar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que me deis un me gusta grande si es así. Que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Que sabéis que me hace muchísimo ilusión. Dejadme en comentarios lo que os apetezca. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!